Hola, bueno, les habla Bonnie Rojas Ya empezó la última etapa de la Ruta de los Conquistadores Este año he tenido el honor de ser parte del 25 aniversario de esta competencia La más dura del mundo No soy ciclista, pero esto me sirve perfectamente para las montañas que vienen el próximo año Para el reto que tengo, el Macallum, el 2018 Así que, para mí es un honor, durante toda esta semana que es la última De preparación previa a esta montaña Les estaré poniendo videos de lo que son ya unos últimos dos entrenamientos Y lógicamente ya de la carrera Así que, nos vemos y vamos a ver qué pasa esta semana de puro ciclismo En una de las rutas más elegantes del mundo Así que, nos vemos, vamos a ver cómo nos va en este entrenamiento Suerte ¡Gracias! 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 Bueno, se lo logró un día duro Este entrenamiento corto Pero por los diferentes días de entrenamientos que he tenido anteriormente Estoy, realmente las piernas siento muy pesadas Pero bueno, aquí vamos Ayer hubo caminata fuerte Hoy pues bicicleta Y ya a dos días de empezar las rutas conquistadores Así que los últimos calentamientos Y aquí vamos Muy conocidos ciclistas, montañistas Pero todo esto me ayuda al proceso que llegó vamos a ver como nos va, así que hasta pronto